Hola, soy Mauricio Peña Riveros, comunicador social y periodista del Externado de Colombia, generación 86, y fundamentalmente he trabajado durante 29 años en comunicación estratégica, en agencias de publicidad internacionales y nacionales, y actualmente tengo mi propia compañía que se llama Branders, dedicada a la arquitectura de marca. Soy docente universitario hace 25 años, y enseño actualmente en tres maestrías en el Externado, y lo que me dejó mi universidad fundamentalmente fue una formación rigurosa, de fondo, y muchos valores y principios, ante todo, de pensamiento liberal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!